¿Qué pasa chavales? Un nuevo video y entremos aquí en un nuevo gameplay de este caso nos encontramos en una nueva partida en live pero antes si te suscribes déjate un like en tu comentario porque si no pa' que hermano Yo soy Talincrazy y me voy a encargar de entretenerte durante estos minutos ¿Cómo? Con un videojuego que muy probablemente sea lo más épico, lo más... mmm... lo más roto, lo más bizarro que haya visto en los últimos tiempos ¿De acuerdo? Sabéis que le está pegando muy fuerte al Fortnite, esto de viaje así que os voy a dejar mucho contenido para que os entretengáis en esas largas horas que vais a estar sin mí hasta que esté de vuelta, ¿de acuerdo? De mientras, ahora nos enfrentamos, como digo, a un juego totalmente épico épico porque va de golf y tú dirás, Talincrazy, eso es un deporte de gente así como con dinerillo muy pijilla, que le mola así un poco la naturaleza, pero con cuidadito, ¿no? y con unos palos de golf muy caros Pues bueno, la epicidad está en que tú la bola no la vas a mover con un palito de golf, no la vas a mover con explosiones, ¿de acuerdo? No sé jugar, no sé nada, va a ser un primer contacto incluso, voy a dar la nueva partida y vamos a ver de qué va el tema, cómo funciona y cómo va esto gente, vamos a echar aquí unas cuantas risas, ¿de acuerdo? Pulsa cualquier tecla para emitir la escena de presentación, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos diferentes botones a la izquierda del 1 al 4 me imagino que serán bombas que se tendrán que colocar y demás el pause es con el espacio, así que así es como se entraría en un modo tal rebobinar con la R, el círculo ese no sé lo que es, sinceramente y la goma de borrar es para borrar algo de mientras vamos a probar, gente, números del 1 al 4, ¿no? vale hoyo 1 de 18, par 3, tiro actual 1 vale, vamos a meterle aquí una bomba, gente me imagino que la más gorda será la más naranja, ¿no? vale, la tenemos vamos a meterle una de esta y otra de esta, gente, hemos utilizado la 3 no, la 2, la 3 y la 4, vale vamos a entrar en el modo este ok, perfecto, maravilloso vamos a utilizar la gorda, gente pin vamos a utilizar esta y pin vale lo tenemos, ¿no? ¿esto qué es? hostia, modo cámara lenta vale, vale, se puede se puede saltar, gente vale, lo podemos hacer, ¿eh? podemos hacer el par, gente podemos hacer el par este juego está muy barato, gente, en Steam, ¿vale? así que lo recomiendo 100%, vale 100%, vamos a colocar aquí una de esta otra de esta y otra de esta, gente oye, ahí a pelo vamos a probar las verdes una tú, tú, tú ¿qué pasa aquí con la verde, loco? ¡pero bueno! ¡pero si la verde es la más gorda de todas! ¿qué me estás contando? lo tenemos, ¿no? gente, esto no se puede parar esto es un hoyo es un embudo aquí no hay fallos ¡birdi! gente, me ha sacado un birdi 2000 puntos vale, perfecto fase 1 superada vale, sorpréndeme quiero más quiero más esto parece un juego de móvil pero rollo muy, muy hardcore, ¿no? ¿cómo está el tema? pulsa cualquier tecla para omitir la cena de presentación vale vale, gente, lo tenemos tenemos que saltar para arriba, ¿no? ok vamos a hacerlo por aquí vamos a colocar un 1 y esto por aquí, ¿no? ok más que nada para saltar para allá, ¿no? ¿cómo está el tema? y voy a meterle más de esta aquí también vale, tenemos 1, 1 vale, vale gente, lo tenemos lo tenemos, wey lo tenemos ¡pin! ¡ah! ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? ¿what? 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 vale, vale espérate, espérate, espérate ¿cómo entro yo en el modo disparo otra vez, gente? o sea, hemos hecho un disparo vale, de acuerdo te lo compro, bro ahora que tenemos que esperar a que se esté quieta la bola estate quieta la bola por favor máquina no, no se quiere estar quieta la bola, gente pues nada ¿cómo era, gente? si le doy a la X rebobinamos, ¿no? penalización, menos 50 vale me da igual me da igual, bro me la trae muy muy flojamente me la trae vale voy a meterle aquí más de estas ahí, a saco o sea, ¡ah no! hostia, tenemos limitación de bomba, gente tú, tú, tú me estoy rayando aquí que flipas ¿no? vamos a meterle entonces un dos por ahí, loco vamos a meterle otro por ahí, gente vamos a hacerlo, ¿eh? tenemos el uno y el dos vamos a empezar, gente vamos a hacerlo, vamos a hacerlo vamos a hacerlo aquí acaba la lenta, gente vamos a hacer así ¡Pin! ¡Oh! ¡Oh my goodness! ¡Pin! la tenemos, gente, la tenemos no me lo puedo creer que lo tengamos a la primera no me lo puedo creer ¡Tiempo al aire! 10 segundos eso que es bueno o malo es bueno, ¿no? cae, 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 cae compadre, salta, 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 salta coge velocidad ¡Coge velocidad! ¡Pillame la curva! no me quiere pillar la curva me he cago en todo, gente me he cago en todo vale, gente lo tenemos que hacer fácil, ¿no? lo tenemos que hacer fácil aquí le vamos a empezar la 3 es suave, ¿no? suavecita, suavecita por ahí, está en crisis, ok ¡Buggy! ¡500! hostia, el buggy es malo, ¿no? fase 2 superada pero no lo hemos pasado, gente pues bueno, pues podremos estar aquí tranquilamente, ¿no? ¿cómo está el tema? podremos estar aquí deluxe, gente vámonos vámonos, gente podemos hacerlo, ¿eh? madre mía, tú esto no será esto no será la más larga de la vida, ¿no? o sea ese agujero, compadre eso a mí no me gusta un pelo, ¿eh? eso a mí no me gusta un pelo, bro vamos a hacerlo, gente ¡in! plota pasa, pasa, pasa el agujero este pasa, no, de la arena no pases, güey uh, ¿me la juego, gente? ¿la hacemos? ¿la hacemos o no la hacemos, gente? yo creo que sí, ¿no? podemos hacerlo, gente voy a meterle aquí tres peponcios de estos ¡in! no me lo puedo creer no me lo puedo creer no, no, no estaba clarísimo o sea, estaba eso clarinete, compadre estaba eso clarinete, bro dos de esta, gente y otra dos de esta ¿de acuerdo? vamos a hacerlo, gente vamos a hacerlo ¡in! casi, gente lo tenemos, ¿eh? lo tenemos, lo tenemos lo tenemos, gente lo tenemos no vayáis a pensar vosotros que esto no funciona ok ¡in! ¡in! lo tenemos, gente lo tenemos, lo tenemos no saltes, no saltes no saltes ¡no! ¡no! no no, tío no puede ser esto esto no puede ser, gente voy a meterle un dos de estos detrás de esta ¡in! 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 tres one tap muy buena, gente tiempo en el aire tres segundos ok, ni problema gente, lo tenemos hecho we are ready we are we are going we are going to win this shit vamos a hacerlo, gente vamos a hacerlo vamos a hacerlo miren, vamos a meterle aquí un tres de estos ¿vale? un que pin que pan que pum vale, lo tenemos, gente ¡oh yeah, baby! triple boogie cero puntos pues muy bien pues GG fase 3 superada pues ya está pues mientras nos estén dejando haced las fases tranquilamente, gente miren o sea, tenemos dos hoyos de esto vale, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más tenemos por aquí? vale, tenemos ahí una pedazo de subida tenemos ahí la subida de... de la vida vamos a ir la subida de la vida vamos a meter dos de estas, loco voy a meter una de estas voy a meter una de esas y vamos a empezar, gente vamos vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle ¿qué ha pasado aquí? vale, gente lo tenemos lo... lo... no sé si lo percibís, gente yo sí lo percibo vamos a percibir aquí la vida vamos a percibir aquí la vida le voy a meter otro bicho de estos vale ¡pim! no veo, no veo, no veo gente, la tenemos, la tenemos, la tenemos ¡no, no, 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 no! no, 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 no tranquila, 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 gente ha parado, ¿no? ha parado, ha parado Para, 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 para Paró Paró, gente, paró Paró, 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 paró Ahora es que te vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a meterle aquí un... Hostia, ahí me la estoy jugando quizás, ¿eh, gente? ¡Hostia, es verdad! Que se han contrarrestado las fuerzas, loco Se han contrarrestado las fuerzas Cierto, loco Tío, ¿por qué va invertidísimo esto, compadre? Esto me raya, me rállame un huevo, ¿eh? Vamos a hacerlo eso ahí Está tirado, gente Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho Tiene que entrar Tiene que entrar a la perfección aquí, gente No, tío, no me digas que te va... No me digas que te va... No me digas que vas a hacer tope con eso No puedes hacer tope con eso, bro No puedes hacer tope con eso No me puedes hacer esa jugarreta a mí, bro Entra Entra por la madre que te partió Vale, lo tenemos, gente Doble boqui Bueno, sacamos 200 puntos, gente No está mal, ¿eh? No está mal Vamos a hacer, si hacemos por aquí un ROAD Tu... Principales fases, gente Y si estáis dejando muchísimo apoyo al vídeo Y seguramente traigo una segunda parte Con un montón de movidas de estas, ¿eh? Pero de mientras son falta Vamos a disfrutar aquí de la movida esta, loco Vale, podemos hacer la épica, loco ¿Cuál es la épica, tal, eh? O la épica es esta, loco Vamos así ¡Pim! Zambombazo Tú, tú, no me vendas así, loco Que te he metido dos verdes ¿Pero cómo me vas a dejar aquí tiradísimo, tío? No me puedes hacer eso, güey Vale, con dos verdes, gente Pasamos por allí sin ningún tipo de complicación, ¿eh? Pero tened en cuenta que el par está en tres tiros, ¿eh? El par está en tres tiros, bro Vamos a hacerlo bien Voy a meterle aquí dos bichos, esto Le voy a meter a otra gente Ahí, a lo loco Venga, avanza, loco Sal de la madera, ¿ok? Lo tenemos, ¿eh, gente? ¿Allí hay tope o no hay tope, gente? No sé si hay tope, compadre No sé si hay tope ¡Esto tiene pinta de ser muy complicado! Tú, está lejos, pero a la vez no está lejos, ¿eh, gente? Podemos hacer el par, ¿eh? Podemos hacer el par, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que podemos hacerlo, gente Podemos hacerlo Voy a meterle otro bicho esto por aquí, ¿vale? ¡Pim! Ya está, ya está Quieta, 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 quieta ¡Quieta, quieta! ¡La tenemos! ¡La tenemos! No te puedo creer eso que me ha pasado No te puedo creer ¡Para abajo! ¡Oh! ¡La tenemos! ¡La tenemos! Creo que va a ser un buggy, gente He estado por ahí Ahí está, a checa 500 puntos, vale Quería haber hecho eso con la azul, gente Quería haber hecho eso con la azul desde el principio, tío Pero eso es una paranoia, ¿eh? Es una paranoia Es como que rematar para abajo, loco Bueno, bueno, bueno Tenemos aquí ahora el ventilador del viento Maldito, ¿sabes? El ventilador del viento maldito A ver, jugadas, ¿qué podemos hacer, gente? Tenemos para meter 30 bolas de estas, ¿no? Pues mira, a lo bruto, gente A lo bruto Voy a meter 3 de estas Ahí Voy a meter... Yo qué sé A otras bichas de esas Ok A lo bruto, loco ¡A lo bruto, baby! Mira, mira, que me las saco Que me las saco a la primera, gente Que me las saco Hostia, ¿qué has hecho, talen, compadre? Talen, por favor Vale, con 3 de esas Y una de esas, gente Me las saco, ¿eh, gente? Me las saco, ¿eh? Antes no, pero ahora sí, ¿eh? Antes no, pero... Antes no y ahora tampoco, loco Vale, no pasa nada, no pasa nada, gente Tenemos que subirla para arriba, loco Tenemos que subirla para arriba Y rematar para abajo, loco Con la azul, ¿eh? Tenemos que levantarla con una verde, gente Es que tampoco sabemos el peso De la bicha esta, ¿eh? Esto está complicado, gente Esto está... Esto tiene mucha ciencia, yo creo, ¿eh? Hay que ser ingeniero, ¿eh? Hay que ser ingeniero aeronáutico ¡Ah! La hemos cagado, ya está, ya está La hemos cagado, gente No pasa nada No pasa nada, loco No pasa nada, wey Vamos a meterle dos verdes entonces para arriba Y se han sacado, loco ¡Pin, pin! Vale Gente, si la metemos en esta Cumplimos un buggy Mira, me cago en todo, loco Me cago en todo, loco ¿Cómo reinicio yo esta mierda, loco? ¿Cómo reinicio yo? ¿Cómo reinicio yo? La hemos cagado demasiado aquí, gente No te caigas encima, por favor Por favor, no te caigas encima Y a reiniciar, gente Con la R Vámonos, gente Vamos a hacerlo desde el principio, ¿eh? Hemos dicho que son Dos verdes Y azules también para arriba, ¿eh? Que nos van a faltar ahí Un poquito Un poquito de salseo Nos va a faltar, gente A menos que lo estamos haciendo Quizás yo creo que demasiado complicado ¿Eh? Nos estamos Nos estamos yendo demasiado arriba, yo creo Vamos a meter dos de esas Vamos a meter dos de estas Y una de estas que empuje para arriba Me la estoy jugando demasiado, gente Me la estoy jugando Pero a unos niveles Vale, vale No, 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 no Quieta, quieta, quieta No salga, no salga No salga Eso, caca Eso no Eso no es good, baby Eso no es good, baby Vale, gente Lo que no entiendo es cómo antes Con dos verdes Casi llegamos al punto, loco Y ahora no hemos llegado Ni a la puerta de mi casa, compadre Ni a la puerta de mi casa hemos llegado Ahora vamos a hacer Vamos a ver si con tres aquí lo podemos hacer, eh, gente Vamos a ver si con tres aquí lo podemos hacer, ¿vale? Vale, vale Tú, las azules no serán las más rápidas de la vida, ¿no? Las azules no serán las más fuertes de la vida, ¿no? Ya pregunto, ¿eh? Pregunto Vale Vamos a hacer Vamos a empezar con esta Vamos a endiñarle con esa Y vamos a endiñarle ¡No te puedo creer! Tú, este juego no será el que me cabrea a mí más de la vida, ¿no? Pregunto, ¿eh? Pregunto Sí A lo mejor es que Ese es el kit de la cuestión, bro Tú, las azules meten un huevo O sea, las azules meten un huevo, loco Ya basta, ¿eh? O sea, es que meten más las azules que las verdes, loco A reinicio, gente Vamos a hacerlo bien desde el principio, va Vamos a darle aquí a la R, loco Vamos a reiniciar Vamos a tranquilizarnos No nos vamos a cabrear, gente No vamos a editar aquí el cabreo del siglo Vamos a hacerlo lo mejor que podamos, bro Vámonos pa'lante Vámonos pa'lante Podemos hacerlo, gente Podemos hacerlo Vamos a meter aquí Venga, vamos a empezar directamente con esto, ¿vale? Vamos a empezar aquí con esto para elevarlo, ¿vale? Y vamos a meter esto aquí, ¿ok? Ok Lo tenemos, gente Esto es una mierda Esto no va Esto no va, esto no va, gente Esto no va Esto no va No tengo ni la dirección, compadre Vale Tres y una Tres y una Tres y una, bro Tres y una Tres y una, bro Tres y una, bro No rebotes No te caigas Ahora la tenemos, gente La tenemos, ¿eh? Ahora sí Ahora sí Si la metemos en este golpe, gente Tenemos el par, ¿eh? Tenemos el par ¿Vale? Directamente ya la sacamos, gente Directamente ya la sacamos Vale, estupendo, gente Tiempo en el aire 250 Y creo que nos vamos a poder sacar la pelota Vale, la tenemos, gente Tenemos par Birdie 2000 puntos, gente Espectacular Increíble Aguegonante Fases y superada Dame la 7, dame la 7, loco Este juego es súper fresco, ¿eh? Me encanta, gente Es súper, súper Es la hostia este juego, tío Es maravilloso, ¿eh? Es increíble, loco Mira, mira, mira Tú la que se ha liado aquí en un momento, loco ¿Qué me estás contando, por favor? Pero bueno Pero, pero bueno Pero, pero qué piensa la gente a la hora de hacer estas movidas ¿Y por qué me apunta para allá, compadre? Pero déjame tranquilo, güey Mira, mira Aquello tiene pinta de explotar, gente Aquello tiene una pinta de explotar Que pone ahí Talent Crazy Te voy a petar el pecho, bro Talent Crazy Te voy a petar el pecho Talent Crazy No te vayas, ¿eh? No te vayas de lejos, ¿eh? No me hagas más recorrido ahora que antes, ¿eh? No me hagas más recorrido que antes Vale, llegamos de la esquina para allá Ok, perfecto, gente Y ahora ¿Y ahora aquí qué? ¿Ahora aquí qué me estás contando, bro? Vale, hay que llegar allí, gente Hay que llegar allí Yo creo que con dos verdes Llegamos al humillo, loco Con dos verdes llegamos al humillo, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Vamos a meterle aquí una amarilla por si acaso, loco No vaya a ser que nos falte luego Propulsión y energía y esas movidas Vale, la tenemos Nos plotes, nos plotes, nos plotes, nos plotes, nos plotes ¡Stop! ¡Stop! Va a dar, va a dar, va a dar Ya dio, ya dio, ya dio ¡Ya dio! ¡Ya dio! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Al final del mundo nos vamos! ¡Venga! ¡Claro que sí, loco! ¡Venga, cállate ya también, bro! Por supuesto que sí, compañero Crack máquina Ojo, lo podemos volver a intentar, gente Lo podemos volver a intentar, yo creo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, que ahora voy a dar en la otra ¡Que no vuela! ¡Que no vuela! ¡Pero qué me estás contando! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, bueno ¡Que no ha volado! ¿Pero qué es esto? ¡No rebotes! Vamos a reiniciar, gente Vamos a reiniciar el nivel Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede quedar así, tío O sea, maldito barril vikingo, compadre Maldito barril vikingo Y la madre que lo trajo, compadre O sea, vamos a meter ahí dos de estas ¿Vale? ¿Ok? Ah, ni me lo pienso, gente Ya directamente avanzamos Lo estamos haciendo muy bien Sabemos cuál es totalmente la distancia Vamos a ver si aquí nos posicionamos Un poquitín mejor Para que no nos pasen los barriles, tío Por favor Eres tu buena gente Señor barril de la vida ¡Rebótame pa'l frente, por favor! ¡Rebótame pa'l frente! Solamente pido eso, ¿eh? Solamente pido eso, bro ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Tú puedes hacerlo, bro! Voy a meterle una de estas ahí Para... Para tocar... Para dejarlo claro Para decirle... ¡Eh! ¿Vale? ¿Vale? ¡No rebotes! Me lo he sacado, gente Me lo he sacado Bueno, no Bueno, no Calma, calma, calma Calma, gente Calma Calma que no quiero... No quiero liarla allí, ¿eh, compadre? No quiero liarla allí, compadre Vamos a meter dos de estos, ¿vale? Un cimbollo de estos Esto y esto Va cargadísima la pelota Va cargadísima la pelota Llega, 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 llega No saltes ¡No saltes! ¡No saltes! ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas, bro? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salta el cimbollo este? ¿Por qué salta el cimbollo este? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Tranquilo, eh, tranquilo, eh Tranquilo, tranquilo, tranquilo Lo tenemos, gente, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo vamos teniendo Vale, tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Voy a meterle aquí un... Voy a meterle aquí un 3 de esto Voy a meterle otro Hostia, claro Es que ahora el otro me va a saltar a mí para el frente, loco Claro, claro, claro Esto va a ser una movida Me estás vacilando Me estás vacilando El 3 nunca ha metido tantísimo a potencia, loco El 3 nunca ha metido tantísima potencia, loco Pero, ¿qué me estás contando? Vamos a reiniciarlo Pero, pero bueno ¿Pero qué es esto? Pero, por el amor de Dios Ah, gente, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos O sea, la buena noticia es que lo tenemos, gente La buena noticia es que lo tenemos La mala noticia Es que nos ha vacilado ahí esa mierda Que flipas, compadre Vale, vale Por aquí Nos venimos ya ahí al fondo directamente Nos olvidamos completamente del humillo Ese, gente Eso es una trampa divina Eso está hecho simplemente para que los hombres de carne y hueso Y las mujeres caigamos Y pequemos Pero no De eso nos tenemos que olvidar ahí Pero vamos Lo tiene que poner ahí Hasta luego, maricarme Venga Venga, loco No vueles ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Madre mía la estafa, chaval Madre mía la estafa, loco O sea, que llego y se la Se la trae el Pyro, compadre Se la trae el Pyro ¿Sabes? Como que Me río en tu cara Talent Crazy, compadre Voy a saltar porque molo ¿Sabes? Reboto para adentro Pero no me sale de las narices Dejarte rebotar para adentro, compañero ¿Sabes? Eh, así está el tema, gente Así está el tema Así está el tema, bro Así está el tema, bro ¿No te lo he dicho esto? Pasando, eh Pasando olímpicamente de las azules, loco Las azules las carga el diábolo Las carga el diábolo Vale, la tenemos, gente La tenemos, la tenemos La tenemos, gente La tenemos Puede ser que sí Puede ser que sí Puede ser que sí Puede ser que también, loco Vale, ahora mismo yo tengo un poquito de miedo Tengo un poquitín de miedo, gente Voy a... Voy a eliminar esta de aquí, loco ¿Cómo borro yo aquí? Eh, eh, vale Sin problema, gente Sin problema Voy a poner aquí un 3 Te doy un 3 ¿O no? ¡Lo tenemos, gente! ¡Tío, en binti! ¡O par! O lo que tú quieras que sea esto Vamos a poner el siguiente, gente Madre mía De verdad El juego cada vez se le va más la olla ¿Eh? ¿Pero esto qué es? ¡Eh, pero! ¡Pero qué clase de gran happy tufo es esto! ¡Pero bueno! ¿Habéis visto la construcción del fondo? Espero que yo no tenga que llegar allí, eh O sea, de verdad lo digo Esto puede ser el mejor final Esto puede ser el mejor final de vídeo de la historia, gente Me lo estáis comentando en serio O sea ¿Sois conscientes ahora mismo de lo que hay que hacer aquí, compadre? O sea, no sé si os da ahora mismo Para saber la calidad del circuito este de los huevos Mierda, tío Mierda, tú ¡Qué cagada, compadre! Ah, se reinicia, gente Se reinicia No pasa nada, eh Tenemos 4 para el par, gente Tenemos 4 para el par Si me saco este nivel Es justamente la mitad de lo que viene siendo El total ¿Qué dices, compadre? Ah, reinicia, reinicia Vamos a hacerlo, gente Vamos a hacerlo, eh Hay que hacerlo bien, eh Hay que meterle aquí estopa de la buena, eh Hay que meterle aquí estopa de la buena, tú Vámonos para arriba, eh Vámonos para arriba Vámonos para arriba, vámonos para arriba Vámonos para arriba Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Lo hacemos, gente, lo hacemos Frenamos ahí la caída No pasa nada Rebotamos un poquitín para atrás No pasa nada Lo tenemos, eh, gente Lo tenemos Voy a meterle aquí un 4 No sé si por izquierda o por derecha, tío Ah, por derecha Por derecha Por izquierda parece que hay más espacio, loco Por izquierda parece que hay más espacio, eh Vamos a hacer... Vamos a hacerlo bien, gente Vamos a hacerlo bien La hemos liado, gente. C. C, compadre. C. Mételo un 3. Vale, un 3 y un 4 he puesto, ¿no? Sí, es un 3 y un 4. Vale. Primero el 4. Si hace falta luego el... O bueno, no. Primero el 3. Vale, la hemos liado, gente. La hemos liado. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Lo tenemos bien. Lo tenemos bien, gente. Lo tenemos bien. Voy a meterle ya directamente un 4. Un 4, por favor, he dicho. ¿Qué me estás vacilando? ¡No me deja ponerlo! Vale. Vale. Vale, vale. Quieta, 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 quieta. Vale, gente. Tengo una idea, eh. Tengo una idea, gente. Tengo una idea. El del 4, por ahí. El 4 ahí. El otro 4 ahí, gente. La tenemos, gente. La tenemos, eh. ¡Qué cojones! ¡Hostia, es verdad! ¡Es verdad, loco! Nada, gente. Vamos a reiniciarle. Tengo el truco ya pillado. Vale, tengo ya el truco pillado, gente. Ya sé, ya sé lo que ha pasado ahí. Sé lo que ha pasado ahí. Le he puesto el 4 y 4. Se han girado las fuerzas del infinito. Del guantelete de Thanos. Y se nos ha hecho, se nos ha hecho aquí toda la jugada maestra. Se nos ha hecho aquí toda la trama. Cae ahí, cae ahí, cae ahí. Brutal, brutal, brutal. Lo tenemos, eh, gente. Hacemos par, eh. Hacemos par, triple y todo lo que tú quieras, eh. Hacerme caso, eh, gente. Vamos a intentarlo así. Con un 2. ¡Lo tenemos! No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, gente. El juego más épico que he probado en mi vida, tío. El juego más épico que he probado en mi vida. Dejadme muchísimos likes y os subo la segunda parte, gente. Fase 8 superada. Llevamos 16... Llevamos 16... Bueno, no. 8 y 8 superada 16. Hay 18 niveles. Así que nos faltaría un nivel más para poder llegar justamente a la mitad del mapa, gente. Así que yo creo, gente, que vamos a dejar el gameplay por aquí. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Si este vídeo llega a 20 likes, muy probablemente suba la segunda parte para llegar a ese nivel 18 y a ver qué es lo que pasa por allí, ¿vale? Así que a lo mejor estos primeros niveles han sido muy fáciles, entre comillas, y lo que nos espera del 9 al 18 es una movida rara de psicópata, ¿vale? O sea, lo ha fabricado alguien con problemas, ¿vale? Que quiere que la gente sufra. De hecho, esto, gente, me parece un juego super épico. Muy bonito, muy atractivo, muy sutil, muy simple y que sin duda alguna es maravilloso. ¿De acuerdo? Dicho esto, hasta mañana. Pásale muy bien con los videojuegos y todas esas cosas famosas que se dicen por ahí, ¿vale? Dicho eso, hasta luego.